Oh, mi hermoso ángel, no tenías por qué. No te preocupes. Lo que sea por las musas. ¿Qué he hecho para merecerte, Ovid? Espero que nada bueno. Oh, mi hermoso ángel, ¿no tenías por qué? Soy esclavo de la belleza. Gracias. Tienes un gusto impecable. Así soy yo. No te iba a dejar ir con esas pintas. Exquisito. Muchas gracias, Loba. De nada. Solo lo mejor para ti, belleza.